Amiguitos hermosos, el día del padre con mis hijitos hermosos, preciosos y divinos Allá está Bambi, hola mi Bambi hermoso Y este Ricky, hola Rickycito, hola bebé y Blacky Uy, ese niño es muy hermoso, Blacky Hola bebé lindo, ay es que ya está muy oscuro el día Ya se está oscureciendo ¿Me vas a decir feliz día del papá? A ver, y feliz día del papi Ay que lindo ¿Qué mi amorcito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y dulce? Ven mi dulcecito linda, ven mi bebé, ven mi muñeca linda Ven el besito al papi, el besito al papi Ven mi coquita linda Si no que tengo solo una mano disponible o si no Nos abrazaba a los cuatro que bajan aquí a dar la recepción de la comilona Y aquí está Sarita La reina Sarita Y así es con vestidito y todo porque Me queda mucho más fácil así Cuando ya nos vamos Ponerle el transportín Y llevarla a Al lugar De la suite Presidencia Bueno Venía Angelo Fundación Amor y Hogar para una mascota feliz Hoy estamos un poquitico más En la oscuridad de la tarde-noche El día del padre El día de los papás, mamás Como mi madrecita hermosa No sé ni siquiera si salga yo aquí en este video Pero lo que sí estoy seguro es que Allá al fondo Está el Sagrado Corazón De Jesús San Juan Quirón Santander, Colombia Paraíso de la humanidad Y ya tengo a mis chiquitos allá Veanlos Es que no sé si se ven Está Bambi Ricky Y los otros chiquitos Y los demás están ahí arriba en la montaña Entonces mejor me voy a sentir que me regañen Ah, y antes de que me vuelvan a picar esas hormigas atómicas Es que me mordieron el cuello ayer terrible Nos vemos Recuerden No compren mascotas Adopten Adopten Aquí está el hermoso y moreno Blacky Pero Blackycito como es negrito No sabemos si salga Que fue bebé lindo Ya, ya, ya Chao, chao Porque me tengo que ir a repartir la cena A estos jóvenes que están con hambre Y chao bebé Un besito para todos los papis del mundo De gaticos y perritos Y caballitos Ya, ya vamos Chao Nos vemos No, digo, adopten No compren Chao